Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros aquí en casa arreglándonos. No tenemos mucho tiempo, pero aquí estamos haciendo vlog. Lo que pasa es que nos citaron hoy 10, 15 de la mañana en la escuela del Jayarif. Le van a dar solamente un día de adaptación y no sé a qué horas nos dejarán salir. Vamos a ir con Dante a ver cómo me va con el idioma. Estoy nerviosa. Yo estoy más nerviosa que el Jayarif. Él está encantado. No les he podido comentar cómo le ha ido en la semana porque en realidad no tuvo clases. Tuvieron los maestros un curso. No sé qué tipo de curso, pero nos citaron hasta hoy viernes. Nos encargaron plastilina. Los van a poner a hacer alguna actividad. Ahorita rapidito vamos a ir a llegar a comprarla. Y pues ya les contaré, amigos, cómo nos va. Ahorita vamos a desayunar. Nos queremos ir desayunados para que no nos agarren las hambres por allá. Y después quiero hacer unas compritas. Algo para la comida de hoy. Y el lunes, que fue que les había compartido que el Jayarif había iniciado. Ay, amigos, ando ahorita con la lengua traba. Con la lengua trabada. Solamente le dieron un tour por la escuela porque nos equivocamos. Y muchas mamás llegamos con los niños. Como para que los niños no se sintieran mal de regresarse a su casa. Les dieron un tour por la escuela. Les enseñaron su salón. Nos dieron también como una tipo bienvenida. Pero en realidad no hubo clases. Por eso no les había compartido. Y no tuvo clases toda la semana hasta hoy viernes. Que va a ser como para que se adapten. Y presentarnos también entre las mamás, la maestra. Y esto todo es completamente nuevo para mí. No tengo idea de nada. Yo siento que voy a mi primer día de clases, de verdad. Pero también es una motivación, amigos. También quiero ver cómo me va con el idioma. Porque ahora me voy a empezar a desenvolver más. Como normalmente me desenvuelvo aquí yo con las personas en Turquía. Como ustedes saben, yo la paso aquí prácticamente sola en familia. Con ya mis niños. Y nadie más aquí en la ciudad de Bursa. Entonces esto va a ser un reto nuevo también para mí. Ahorita les cuento todo la novedad. A ver cómo me siento. Así que acompáñenos el día de hoy. Les muestro rapidito el desayuno de los niños. Les hice huevito tipo omelette. Queso, uvas. Puse un poquito de pepino. Y papas. Eso es lo que van a desayunar. Y Dante ya está listo. Tiene fuerte. Miren, dice el Jayarif que deben de comer bien. Porque vean cómo se puso. Súper fuerte. El Dante también tiene. Vean nada más. Por eso deben de comer bien. No. Sí tiene, mi amor, también. Mira, nomás que él está pequeñito. Es bebé. ¡Uya! ¡Ay, qué hermosos los príncipes que no se pusieron comer el pepino! ¡Uya! Ya salimos. Le dieron un globo a un Jayarif. Pero ya Dante se adueñó de él. Me corté muy bien. Dice que se cortó muy bien. Voy a ir a la escuela otra vez. El lunes. Va, va, va. Ay, pues ya llegamos, amigos. Aquí estamos. Suramos la gota gorda. Dante al final se cansó. Lo tuve que cargar un poquito. Lo bueno que me dio oportunidad. Igual la escuela no está tan lejos. Bueno, les cuento mis primeras impresiones del primer día. Siento un poco de desorganización. Ya, vamos a andar criticando. Sí está desorganizado. De hecho, en la junta que nos hicieron, uno de los papás habló. Ninguna mujer se atrevió, amigos, pero un hombre habló por todas. Dijo que estaba desorganizado, que no sabía si en especial con la maestra que nos había tocado. O qué estaba pasando. Y a la directora le dijo que ahorita se están acoplando de nuevo al ciclo, que la disculpara. Pero sí le dijo, hay mucha desorganización. No nos dicen bien la hora, los días en específico. Ahorita muchos padres llegaron con la mochila para los niños y en realidad no la iban a ocupar. No la iban a utilizar. Solamente a los niños los pasaron a su salón. Y a nosotros los pasaron al salón de juntas. Y Dante, pobrecito, amigos, lloró por Ojaerif cuando vio que se metió al salón. Y ya, pues él se tuvo que quedar ahí. Y pues ya le ve llorando. Total que ahí en la junta pues solamente nos dijeron las cosas que pueden ocurrir en un ciclo. Y empezando el ciclo, pues que los niños de repente tengan algún problema y no quieran asistir a la escuela y todas las soluciones. En realidad fue muy corta la junta, como de 15 minutos. Pusimos asistencia y ya esperamos a que los niños salieran. Y les voy a contar algo que acá me siento un poco como más acoplada. En el sentido de que allá en México y acá es obviamente una cultura muy diferente. Y allá tienen los niños más jóvenes, amigos. Entonces digamos que yo era, cuando hacían las juntas allá con Ojaerif, era como de las mamás más grandes. Sí había una que otra de mi edad, inclusive un poco más grandes. Pero raro, se miraba pura jovencita de mamás. Inclusive me tocó mirar a mamás de 23, 24 años. O sea, súper jóvenes y con sus hijos ya de 13 años y medio, 4. Y yo era como de las más maduras, vamos a decir. Entonces acá no. Acá pasa lo contrario. Acá la mayoría son de mi edad. Rara la jovencita que ves. O más grandes. Sí, hasta miré de 40 años. Papá y mamá. Fueron muchos papás también, no solo mamás. Y este, vamos a ver cómo le va a Ojaerif. Le gustó mucho. ¿Sí te gustó, mi amor? Lo que hiciste. ¿Te pusieron a bailar? Sí va. Se escuchaba que estaban bailando y luego aplaudían y gritaban, levantaban las manos. Estoy aburrido a la escuela. ¿Por qué? Ay, mi amor. Es que miren, les cuento. Nos pidieron plastilina. Y la escuela pública es otro rollo, amigos. Nos pidieron plastilina. Y con todo eso que Dante se puso a llorar cuando ya el infe entró al salón, yo me llevé la plastilina. Y se me olvidó entregarla. Entonces cuando ya como que recapitulé, me salí del salón de juntas. Y lo quise ir a llevar y ya estaba cerrada la puerta. Y una maestra escuchó y me fue a abrir. Le dije, es que se me olvidó entregar la plastilina. No dice, no la van a ocupar hasta el lunes. Pero esa maestra ni enterada, amigos. Pero sí la iban a ocupar. Pero pues ya, ¿qué se puede hacer, amigos? Uno no se puede poner ahí de que sí y que... Entonces, este... Pues no le di la plastilina a Ojaerif. Dante vio a escuela y dijo, de aquí soy, amigos. Andaba de acá para allá, súper emocionado. Parecía que él era el de inicio a clases. Así que como no entregamos la plastilina, miren. Ahorita ahí están jugando. Con la plastilina, aprovechando. Azul. Azul. Blanco. Blanco. Azul. Muy bien. Vean esa lluvia, por Dios. Así amanecimos el día de hoy. Miren, tuvimos que recoger todo porque se inundó el balcón. Normalmente aquí tengo mi tapete. Está fuertísimo. Oigan, ya andamos por aquí. ¿Qué creen? Ya dejó de llover. Ya está otra vez caluroso, soleado. Se rescató nuestro domingo en el aspecto de que para salir a jugar con los niños o algo más tarde, pues se va a poder. Porque con lluvia no se puede hacer nada de eso. El día de hoy quiero hacer varias cosas. Y por cierto, me acaba de llegar una lista de nutrición. Cosa nueva para mí. Yo no sabía que el lonche que le iba a enviar a Ujaya diariamente no era por decisión propia, sino obligatoriamente por parte de la lista que te mande la escuela. O sea, la escuela te manda una lista. Y está bien, porque así uno no se rompe la cabeza que va a echar el día de mañana a la bendición. Entonces, me gustó. Ahorita la estoy viendo y es una lista muy saludable. Te pide que le envíes un pan o un sándwich, pero sin jamón. No quieren jamón. A lo mejor para que no se produzca un mal olor en el salón. No lo sé. Te pide que eches frutos secos, la fruta preferida del niño, este, airán, agua o jugo, lo que desees. Eso es opcional. Este, en otro día te pide un pan francés, o sea, un pan remojado así con huevo. Este, o sea, hay variedad. Frutos secos todos los días, en preferencia, no dulces. Y solamente dieron como opción el último día, el viernes, de enviarles alguna galleta o azúcar. Un pastel, una rebanadita de pastel pequeña, o sea, un postre pequeño. Pero los demás días no. Los demás días solo fruta y frutos secos. Me gustó la idea, pero sí es algo nuevo para mí. En México, este, tú le echas el lonche que tú quieras. Cuando digo lonche, recuerden, es la comida que lleva el niño. Entonces, así va a ser la dinámica. Más tarde vamos a ir a hacer, a comprar las cosas para tener aquí en casa todo, amigos. Porque ya está saliendo hasta las 5. Entonces, llega aquí a casa 5.40. Y ha terminado muy cansado en estos días. Y no me ha, me ha hecho un poquito de súper por las tardes. Aparte, yo tengo el señor que me ayuda por las mañanas. Pero le digo, vamos ahorita los dos juntos para que no se nos pase nada y traernos todo. También quiero aprovechar para que Uyay me ayude a sacar del mueble de visitas. Fíjense que el mueble de visitas está solo desde que mi mamá se fue. Y yo la verdad es que empecé, como siempre les digo en el blog, a rejolar, a rejolar. No sé mucha de rejolar cosas, o sea, de tener ahí el cochinero. Pero ya el cuarto se me llenó de cosas. Entonces, ahorita va a venir un primo de Uyay a ayudarle a sacar un sofá cama que teníamos ahí que ya nos sirve para bajarlo. Porque desde un quinto piso está muy pesado para Uyay solamente. Y nos va a ayudar con esto. Y de ahí vamos a hacer algunas cosas. Y a ver si llevamos a los niños también, amigos, a que se diviertan un poco. Así que el día de hoy nos van a acompañar. Bien, ya partí esta sandía. Nos la trajimos del pueblo. Y aquí se tiene uno que comer la fruta y verdura rapidito. Porque si no, se echa muy rápido a perder. Porque es orgánica. Entonces, ya la partí. Se ve de buen color. Ahorita la voy a probar. ¿Ves? Hay mucha agua. Ya nos íbamos a alistar, amigos, para irnos a hacer las compras de la semana. Y cosas que necesito también para la escuela de Uyay a Arif. Dijimos, vos, vámonos a dominguear. Nos vamos todos. Y miren la lluvia. No pasa nada. Nomás te metes un remojón. Te mojas todo. Pero quiero ir a la esquina. Y tú, de ti, quieres llevar la bicicleta. Mira cómo está. Así va a estar, amigos. Ya mire, el clima va a estar lloviendo por ratos. Y después se calmará y así. Ya estaba bien calmado y soleado. Y otra vez de nuevo, la lluvia intensa. Pues, ni modo. Hacer lo que tenemos que hacer aquí en casa. Y Uyay va a tener que ir solo. Vamos a sacrificar a Uyay y a tu papá. ¿El papá sufre solo? Ahorita se va a ir solo porque nosotros no nos podemos mojar. ¿Y yo? No, y si te enfermas, mañana tienes que ir a la escuela. Miren, amigos, para que vean que aquí nuestra cultura presente en Turquía. Está un documental sobre México. ¿Vieron a los hombres montados en los toros y ellos también? ¡Ah, todo! ¡Lleno! Hoy voy a desayunar esto, amigos. Es una torta de papa con huevo. Un poquito queso y aceitunas. Amigos, me siento libre como el viento. Dante se durmió, le hizo bien la caminada. Y antes de irnos yo le había dado de comer a los dos. Así que estaba lleno. Más la caminada, el cansancio llegó y se durmió. Así que me da tiempo para hacer cosas acá en casa. Bueno, aquí siempre hay cosas que hacer. Pero voy a aprovechar para trapear todo. Además, tengo que hacer comida para la tarde-noche. Y ir a recoger a Uyayarif a las 4.40. Voy a salir de aquí de casa. Hoy fue el día oficial en Turquía para inicio de clases de todos los niveles. Uyayarif entró antes porque él era de preescolar. Pero ya ahora sí, oficialmente entraron todas las calles. Estaban llenas de estudiantes. No sé si le vayan a dar libros a Uyayarif o no. Estoy conociendo el sistema aquí. La maestra no nos ha dicho nada. Pero allá en México, desde el primer día, te dan el bonche de libros, amigos. Así de libros le dieron Uyayarif. Entonces, la mochila pequeña, el tamaño pequeño en México, no les sirve a los niños. Tienen que llevar el tamaño más grande. Pero aquí, el primer día, le llevé a Uyayarif la grande. Y vi que todos los niños tenían el tamaño pequeño. Entonces, ya le cambié de mochila. Pero la mochila de tamaño pequeño, le quiero comprar otra. Porque esa es la que habíamos utilizado de pañalera. Y la verdad que ya no le va a durar para todo el año. Entonces, o no sé si esperarme esta semana. Porque igual a lo mejor sí le van a dar libros. Y en el tamaño grande, pues le cabe perfecto todo. Quiero conocer cómo es acá todo, amigos. Yo veo que todos llevan hasta nada más una lonchera. El sistema, a lo mejor, no van a utilizar libros. Es más abierto, no lo sé. Ya les estaré contando después. Y yo creo que aquí me voy a despedir. Por cierto, está mi programa. O sea, este día no pudo ser mejor. Porque normalmente a esta hora Uyayarif. Digo, Dante no toma siesta, sino más tarde. Y ahorita ya me dejó libre. Está mi programa que me gusta mucho. No lo puedo poner porque lo hago por derechos de autor. Pero bueno, todo marcha bien. El día de ayer ya no grabé video. Uyayarif, digo, Dante no toma siesta, sino más tarde. Por cierto, chismecito de barrio. Llevo a los niños porque ya no llovió por la tarde. Y no, hombre, amigos. Casi. A ver, déjenme siento. Déjenme siento porque esto se amerita para contarles bien. Pues resulta, amigos, que ayer casi un señor se le echa encima Uyayi. Casi me lo golpean. La verdad que ahorita, amigos, esta sociedad está que arde. Hay un niño. Yo la verdad es que acá el parque donde está de aquí del barrio casi no me gusta llevar a los niños. Porque me gusta más ir a los parques grandes para que corran libremente porque el parque de aquí del barrio, obviamente, siempre está demasiado lleno y saturado de niños. Porque, pues, es el único, los únicos juegos que hay para los niños aquí en este alrededor. Total que hay un niño como de 10 años que ya, amigos, veníamos viendo comportamientos, pues, muy agresivos, muy abusador. Total que en unos días de estos que llevamos a los niños a jugar, el niño le gritó a Uyayarif Sirio. Cállate, Sirio, le dijo así. Obviamente aquí el detalle está no en que le haya dicho esa nacionalidad y que se haya equivocado, sino que muchas personas lo utilizan para ofenderte, pues. Uyayarif, obviamente, no entendió absolutamente nada de por qué le dijeron Sirio. Él no entiende ese tipo de cosas. Pero el niño lo hizo con el afán de molestar, ¿no? Y estaban los padres ahí y, miren, calladitos. Entonces, nosotros lo dejamos pasar, vimos también cómo le aventó la bicicleta a Uyayarif, se la tiró y de repente lo vemos que estaba empujando a Uyayarif. Y no solo Uyayarif, aplastó a un niño también de 3 años y la mamá salió corriendo y sacó a su hijo. Bueno, total, amigos, es de esos niños que, la verdad, están súper consentidos, malcriados y todo lo que se le pueda decir. Y a veces uno es paciente porque dicen, bueno, finalmente son niños, al parque se viene a divertirse, hay que ser pacientes porque, pues, uno no es el padre, no somos los padres de esos niños, no podemos andar corrigiendo a los niños. Yo, por lo menos, a mí no me gusta decirle nada a los niños, este, nunca he tenido un problema tampoco. Pero bueno, el día de ayer no pudimos hacer mucho y la lluvia calmó por la tarde. Total que Uyayarif ya llevó al parque a los niños a los juegos de aquí y dice que estaba el niño ese otra vez. El niño siempre va con una bicicleta y un balón. Le gusta aventarle la bicicleta a los niños o pegarles con el balón. Pero dice Uyayarif que los niños estaban jugando así abajo con sus carritos y Uyay, pues, estaba en medio de ellos. Que sintió de repente, porque estaba viendo el teléfono, que le rozó el balón, pero no pudo ver de qué manera fue que le rozó el balón. Total que sí, yo viendo el teléfono y a los segundos le volvió a rozar el balón. Así en la cara, amigos. Anteriormente ya le había pegado Uyayarif en la cara con el balón, el niño este que les digo. Total que dice Uyayarif que ya una cuarta vez le pegó, pero le pegó acá, en esta parte aquí. Como que le rozó, pero le alcanzó a pegar en la cabeza. Entonces se levantó Uyayarif porque el papá ahí estaba, amigos, viendo todo. Y no fue capaz de decir, mi hijo, patea el balón para otro lado, le estás pegando al señor. O sea, por Dios, ya era la cuarta vez. Pues dice Uyayarif que se levantó, agarró el balón y le dijo al señor. Y que le dijo al señor, mire, su hijo está aventando el balón. No sé si lo está haciendo con la intención de pegarnos, pero traigo un bebé también, le dice. Le podría decir a su hijo que patee para otro lado y Uyayarif le entregó el balón al señor. Pues el señor, amigos, en lugar de decirle a su hijo, mira, patea para este lado porque le puedes pegar al señor y al niño, a los niños. No, amigos, se levantó encendido y le arrebató el balón a Uyay. Uyay, agarró el balón así pues como enojado y le dijo a Uyay que por qué había agarrado el balón de su hijo. O sea, de ahí cuando vimos la reacción, bueno, cuando ya me contó la reacción del señor, dijimos. O sea, por eso el niño está como está, porque está creando, criando y creando también un abusador en potencia. O sea, un abusador de esas personas que no les puedes hacer nada, pero sí te pueden hacer. Y eso es desde la infancia, amigos, por el tipo de educación. No hay más y es lamentable que ya la sociedad está bien. Está bien jodida, amigos, como decimos en Tijuana. Bien jodida esta generación. No hay valores. O sea, total que el señor, amigos, casi le quería pegar a Uyay y Uyay se contuvo por los niños. Porque si no, ¿quién miraba a los niños? Pues porque ya perdiendo los estribos, amigos, ya te olvidas de tus alrededores y lo que quieres es defenderte, ¿no? Total que dice Uyay que estuvieron así. El señor le quería pegar, se le quería echar encima y el que lo calmó fue Uyay. Porque si no, yo no sé dónde hubieran terminado. Y no, está feo, amigos. La sociedad está fea, tanto en redes sociales como en la vida aquí diaria, en la vida común. Yo les contara todas las cosas que nos han pasado, pero no las cuento todo en el canal. Porque tampoco quiero que digan, ay, se la pasa quejando de todo lo que le pasa, ¿no? Pero sí también, pues, es parte de nuestro día. Y es bueno a veces también compartir ese tipo de situaciones. Pero así está la gente, amigos. Alterada, alterada. Pueden hacer, pero no quieren que les hagan. Y si uno se defiende, ya eres el malo del cuento. Total que así está, amigos. Así está la sociedad hoy en día. De vez en cuando es bueno, como que me desahogué. Como también Uyay no pudo hacer gran cosa, llegó y me lo contó y se desahogó. Entonces yo se los cuento a ustedes. También se lo conté a mi mamá. Que, por cierto, mi mamá tenía ubicado bien a ese niño también. De cuando ella lo llevaba a los juegos a Uyayarif. No, amigos. Total que así está la situación. Ya me despido. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!